Hola, ¿qué tal? Hola, soy Iris Castillo, periodista de Darío Medios. Les doy la más cordial bienvenida a una nueva edición de Darío Noticias. Iniciamos con lo más destacado a esta hora. 450 días preso llevamos señor Rolando Álvarez, único religioso como preso político en el país. El obispo nicaragüense Rolando Álvarez ha cumplido 450 días de encarcelamiento. Desde su violenta captura en la sede de la diócesis de Matagalpa, el prelado ha transitado el régimen de caza por cárcel. Fue condenado a 26 años de prisión por traición a la patria, trasladado al sistema penitenciario y se ha resistido en dos ocasiones a ser desterrado de su patria. Bajo total aislamiento en la prisión Lamodelo, el líder religioso se ha erigido como el símbolo de resistencia más sólido que enfrentan Daniel Ortega y Rosario Murillo. Monseñor Álvarez resulta un preso político muy molesto para la pareja presidencial, que en dos intentos por deshacerse de él ha empujado por forzarlo al exilio. Sin embargo, la coherencia del obispo sobre permanecer en su país ha sido inamovible. Despiden del Poder Judicial a Camilo Ortega Herrera, hijo de Daniel Ortega, en medio de una corte paralizada. Camilo Daniel Ortega Herrera, director de la División de Informática Registral, que hasta hace poco estaba bajo la jurisdicción del Poder Judicial, sería uno de los afectados por la barrida que ha desatado a Rosario Murillo en ese poder del Estado desde el pasado 24 de octubre. Según el abogado Yader Morazán, casi el 10% de los trabajadores del Poder Judicial han sido expulsados de sus cargos. El caso de Ortega Herrera es especial. Se trata del hijo primogénito de Daniel Ortega, pero no con Rosario Murillo, compañera sentimental desde 1978, sino con la comandante guerrillera Leticia Herrera, con quien Ortega mantuvo una relación mientras ambos eran guerrilleros entre 1976 y 1978. Ortega Herrera ha tenido cierta relación con su padre, pero prácticamente ha vivido alejado. Un reportaje de la revista Magazine de la Prensa de octubre del 2019 indica que Ortega sí se ha responsabilizado por su hijo. Sin embargo, para Rosario Murillo la presencia del muchacho no ha sido grata. Daniel Ortega le quita nacionalidad a Víctor Palovic, su cónsul detenido en Rusia por actos de corrupción. El régimen orteguista decidió despojar de la nacionalidad nicaragüense al ruso Víctor Palovic, cónsul honorario de Ortega, después de que la justicia de Rusia lo encarceló por presuntamente haberme versado fondos por medio del Instituto Latinoamericano de Biontecnología Mexicop, ubicado en Managua, un frustrado proyecto considerado insignia de las relaciones entre Nicaragua y Rusia. La dictadura justificó la pérdida de la nacionalidad de Trunjin, señalándolo de haber utilizado de manera indistinta pasaportes de sus nacionalidades ruso y nicaragüense. El ruso era cercano a la familia Ortega Murillo, en particular de Laureano Ortega, a quien en el 2016 le preparó una megafiesta que costó alrededor de 50 mil dólares. Trunjin fue puesto bajo arresto en septiembre pasado, pero Ortega guardó silencio sobre el caso hasta ahora que intenta deslicarse de su cónsul. El régimen de Daniel Ortega sigue lucrándose de la migración nicaragüense, pues las remesas registran otro incremento. Daniel Ortega sigue aprovechándose del sufrimiento de miles de nicaragüenses que a diario prefieren migrar al extranjero, antes que continuar ahogados por el alto costo de la vida que hay en el país. Así lo confirmó recientemente el Banco Central de Nicaragua, al contabilizar un nuevo incremento de un 41.3% de las remesas que proceden principalmente de los Estados Unidos. El gobierno sandinista reafirma con este nuevo reporte de remesas que el país norteamericano continúa liderando en el envío de remesas hacia Nicaragua desde el 2018. Además que es el principal país de escape para la migración de miles de pinoleros que buscan mejores condiciones económicas y que huyen de la represión orquestada por el régimen Ortega Murillo. Y hacemos un enlace con nuestro colega Miguel Mendoza para que nos brinde un adelanto de Darío Deportes. Adelante, Miguel. Hola, muchas gracias, Iris. Hoy en el programa de Deportes de Darío Medios Internacionales hablaré de la inconformidad que hay entre los fanáticos del Real Estelí de cara al partido de ida de la final de la Copa Centroamericana con la Liga Alajuelense. Y es que ya no encuentran boletos. Muchos se quedarán sin ver el partido, sobre todo aquellos que por años han ido a respaldar al Tren del Norte, al Estadio Independencia. Solo 8.000 pueden estar. Y todo el país quisiera presenciar este partido en el propio estadio. Los boletos no hay. Están acusando a la directiva de estar favoreciendo la reventa, de haberlos colocado en una empresa que en este momento anuncia que se acabaron los tickets. Por lo tanto, hay una discordia enorme, inconformidad de estos aficionados que dicen, señalan, que han favorecido vendiéndole a gente que no es propiamente un fanático histórico del conjunto esteliano. También les hablaremos de la Liga Profesional de Béisbol, los problemas que hay, que en estos días de mucha lluvia, allá en Nicaragua los partidos se tienen que suspender porque no hay una lona como se tienen que cubrir con ellas los terrenos de los estadios de pelota. También la posibilidad de Román el Chocolatito González de pelear en el Reino Unido. Así es como la decisión del Consejo Mundial de Boxeo de designar a Saúl el Canelo Álvarez como el boxeador del año, lo cual ha creado una serie de controversias. Esto y más en el programa de deportes en Darío Medios Internacional. Gracias. Adelante, Iris. Muchísimas gracias, Miguel. Y seguimos hablando de deportes porque agotadas quedaron las entradas para ver la final entre el Real Estelí y el Alajuelense en el estadio del Real Estelí en Nicaragua este 28 de noviembre. En cuestión de minutos se agotaron las últimas entradas para el partido de ida entre el Real Estelí de Nicaragua y la Liga Deportiva Alajuelense de Costa Rica que se disputa en el campeonato de la Copa Centroamericana de Fútbol. A las 10 de la mañana de este lunes 13 de noviembre se pusieron a la venta las últimas entradas que estaban disponibles en la grada del Estadio Independencia de Estelí. Una hora después del anuncio se agotaron, pese a ser las que tenían el precio más alto de 153 dólares. El partido se llevará a cabo el martes 28 de noviembre a las 9 de la noche. Quienes no compraron las entradas tienen la opción de ver el partido vía streaming o por los canales de cable. Y hemos llegado al final de nuestro noticiero pero recuerde que para más contenido informativo visite nuestras plataformas en streaming web y redes sociales. Suscríbete a nuestro canal de YouTube arroba Darío Medios. Estamos en Instagram como Darío Medios guión bajo Nick. Síguenos en Twitter como arroba Darío Medios punto ni. Dale me gusta a nuestra página en Facebook Darío Medios o síguenos en nuestro sitio web Darío Medios punto com. Estuvo con ustedes Iris Castillo y nos vemos en una nueva edición. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!